Ya inició la votación temprana en California. Los votantes en la costa central pueden elegir si destituir al gobernador Gavin Newsom en persona o por correo. Bienvenidos a Telemundo 23, les saluda Manuela Báez. La elección especial se realizará el 14 de septiembre, pero varias urnas ya están abiertas a lo largo de la costa central y la mayoría de los votantes han recibido sus boletas por correo. Nos acompaña Edgar Olivares con los detalles sobre dónde pueden ir a votar temprano y nos tiene algunos datos importantes sobre la boleta. ¿No es así, Edgar? Así es, Manuela. Esta es la boleta que ya varios empiezan a recibir. La pregunta principal es si quieren o no reemplazar al gobernador Gavin Newsom. Pero ojo, hay otras cosas que deben considerar para asegurarse que su voto cuente. Me hice ciudadana hace 20 años y desde entonces sentí que cómo el voto de nosotros puede hacer cambio en muchas cosas. Tal como Ricarda Rodríguez, miles de votantes registrados en la costa central ya recibieron sus boletas para la elección de destitución del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. No me gusta que después digan que fue extraviada, que fue mal puesto a otro lugar. Quiero venir y que a mí me conste. Yo la fui a llevar. Para quienes no quieran votar por correo, las oficinas de elecciones en la costa central ya abrieron algunos centros de votación, al igual que buzones electorales. De acuerdo con Aina Gutiérrez, de la Oficina de Elecciones del Condado de Monterrey, 211 mil 392 personas se han registrado para votar en ese condado y ya han enviado cerca de 213 mil boletas. En la parte de hasta arriba van a ver el nombre de la elección y el día de la elección. Debajo van a ver las instrucciones para votar. Luego debajo tienen los cargos nominados por los votantes, seguido por las preguntas, tanto la primera como la segunda. La primera pregunta es si quieren o no destituir al gobernador de California. En la segunda están eligiendo al candidato que sustituiría al gobernador en el caso de que más del 50% de votantes voten sí. Aún votando por el no, tienen la oportunidad de decidir quién, en caso dado, sustituirá al gobernador. La encargada del registro de votantes en el condado de Santa Cruz, Trisha Weber, dice que tienen 170 mil 66 personas registradas para votar y 36 mil 700 personas están registradas en el condado de San Benito. La fecha límite para registrarse es el 30 de agosto. Manuel, el condado de Santa Cruz tiene dos centros de votación abiertos, uno en Watsonville y otro en Santa Cruz. Por su parte, la oficina de elecciones del condado de Monterrey en Salinas funciona como un centro de votación, al igual que la oficina en el condado de San Benito. Les tendré los domicilios y horarios en nuestra página web telemundo23.com. Regreso contigo.